¿Qué es la unidad educativa? Los estudiantes, los cuales ya nos habían manifestado que se dificultaba en muchas ocasiones el paso hacia la institución, ya que los carros pasaban a altas velocidades por este lugar. Entonces estamos muy congratulados con la decisión de ESVIAL de haber el día de hoy colocado este radar acá para precautelar la seguridad de los niños y niñas y adolescentes que estudian en esta unidad educativa. ¿Hay registro de accidentes que se han registrado en este sector? No tengo conocimiento, pero sí se dificulta puesto que muchos chicos se trasladan a pie por la calzada acá y para precautelar y prevenir que suceda algún accidente, pues, bien traída esta decisión de ESVIAL. Ustedes, a ESVIAL, a su gerente general y a todos los compañeros transportistas que el día de hoy estamos aquí en esta escuela del milenio, tratando de verificar cómo están instalados los radares. Quiero resaltar que hemos venido en estos últimos 15 días a un seguimiento junto con ESVIAL en función de que se cumplan los acuerdos que habíamos acordado en función de poner la señalética vertical, horizontal, las pantallas LED y que dentro de ese marco se garantice que ningún radar iba a funcionar si no está la pantalla LED. Como ustedes ven, pues, el gerente general ha indicado claramente que en este sector hay tres radares, dos tienen pantallas LED, uno no tiene, y por tanto ese no debe funcionar, que es el de timbre, no tiene pantallas LED. Entonces, dentro de ese marco quiero indicarles que para nosotros como transportistas intra e interprovinciales vemos de buenos ojos en los lugares críticos que tenemos un alto índice de accidentabilidad, que se haga este tipo de control a través de radares, porque eso nos ayuda a nosotros, inclusive como transportistas, ayudamos y hemos tomado decisiones a nivel nacional a controlar la velocidad en carreteras. Nosotros, por sí solo, las empresas tienen sus propios controles internos, donde ellos verifican los vehículos a qué velocidad van, y son sancionados los conductores en el momento que exceden la velocidad que la ley indica que tienen que ir los carros. Entonces, para nosotros no es ningún problema, lo único que estamos verificando es que realmente se cumpla con todo lo establecido técnicamente, e inclusive que se nos indique, pues, de qué manera van a procederse a multar a los vehículos en caso de exceder la velocidad, y el sistema, ¿no?, que sea bien manejado, fundamentalmente el sistema a través del cual, pues, se van a ser sancionados los vehículos.